Tirzambrano recibiendo la medalla de Fred Molina, parte de los organizadores acá en esta Superliga. Hay que ser muy sinceros, creo yo que se esperó un poco más del cuadro de Lazio, te soy sincero. Yo esperaba un poquito más del cuadro de Lazio en esta final, pero la diferencia de tener un jugador tan habilioso como Michael Arroyo... Te cambian los planes. Te cambian los planes. Te cambian los planes. Este... El presidente del conjunto de Leones Negros recibió el título de goleador de ropero. Así que... Caicido, Rodríguez, González, Solea, Montaño, Michael Arroyo, Carrillo, Ayobí, Polo Huila, Mosquera, absolutamente todos, chicos, felicidades, se lo merecen. El campeón aquí en esta Superliga, Mateo. Quien está haciendo la entrega es Enrique Castro, nuestro director de deportes acá en la Universidad Católica. Nosotros se lo contamos, el señor Gianni Gallardo, Kaiser Mosquera, en esta oportunidad le decimos a todos que el campeón tiene nombre y apellidos en esta segunda oportunidad. Se trata de... ¡La Banja Mecánica! ¡Campiones en esta Superliga, sí, señor! ¡Celébrelo, disfrútenlo, en este día sábado, señores! ¡Lo han dado todo, absolutamente todo! ¡No hay nada que reprochar! ¡Puspo los campeones! ¡Concéntrica, con gracias! ¡Dando todo en cada... Ahí está la foto para el recuerdo, absolutamente todo! ¡Nadie se quiere perder! ¡Nadie creamos Polo! ¡Ahí está Polo Inés Vacherizo! ¡Es Polo Huila! ¡Es Polo Huila, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el campeón! ¡Cómo le gusta a usted! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ustedes, compañeros, protagonistas, parte baja! Muy bien, aquí me encuentro también con uno de los protagonistas, uno de los que fue el principal en este torneo.